Pero en este tiempo hemos aprendido a perseverar, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Por eso en esta palabra, en esta noche, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una invitación personal del mismo Cristo de la Gloria, diciéndote, yo quiero ser tu amigo y estoy tocando la puerta de tu corazón. No tengas el corazón duro. ¿Cuánto glorifican al Señor por esta palabra? Dígale que está a tu lado. No tengas el corazón duro. Hay una nueva oportunidad.